¿Y qué es? ¿Y qué ves? ¿Me viene del juego? Esa es mi ángulo, en hecho no me iba a salir un juego No ¡Soyoso! Ay, 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 ay Ya, 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 ya Ya, ya, ya Ya, 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 ya Ya, 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 ya Ya, 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 ya Ya, 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 ya Ya, 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 ya Mira esto ¡Ve! No tenemos cucharón así, ya Dificulta de seguir ¡Ve acá, hijo! ¡Ve acá, hijo! ¡Ve ahí, anda! ¡Ve ahí, no! ¡Ve ahí, no! ¡Ve ahí, no! ¡Ve ahí, no! Mejor que Dustin Mejor que Dustin, ¿sí? ¿Sin cucharón? ¿Sin cucharón? Casi con un tenedor, ¿no? Casi con un tenedor, ¿no? Casi con un tenedor Es nivel más que con un tenedor Cucharón Hoy dimos la medida Hoy sí compró bastante Es la medida, un cucharón ¿Quieres otro? ¿He visto? ¿Por qué? ¿En dónde? ¿En el video? ¿Qué viste? ¿Qué miraste? La Instagram No, no, no 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 No, no ¿Quién que está bien ido? Ya ya van a mis colitos ¿Por qué? Le voy a hacer unas colitas ¿Dos? Dos colitas., ¿eh? No, dos sé si las tinhammy ... Y yo les voy a hacer dos ¡Ay madre mía! Vaya acá Polita de mi hermano Cierra que mi hermana Esto tiene el baño Se está bañando Ay Eso se lo dejó está grabando. ¡Excelente! Así como son las cosas. Max, aquí no vengas porque te voy a quemar. ¡Mía! Vamos a ver si nos puede sacar de pobres. A ver, Max. ¿Quién nos puede sacar de pobres? Sí, yo. A lo mejor va a ser chef, no deja de cortar. Estoy grabando, Max. Lo que sea es bueno, Max. No, 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 no.